buenos días señores buenos días aquí vamos rumbo para cruzar a tijuana y al parecer ya abrieron la nueva salida hacia tijuana es por nuevo sistema que hay de eeuu a tijuana por san isidro está un nuevo sistema para poder salir al parecer te revisan también al salir ahorita vamos a ver cómo está la situación de la primera vez que salimos y al parecer hay mucha gente pero vamos a ver vamos a ver cómo es el sistema aquí ya empezamos es la salida hacia las california su guerra aquí en san isidro a las américa la última salida a san isidro aquí empezamos a hacer ya la línea para salir y al parecer ya vamos a cruzar ahorita pero vamos a ver cómo está la situación ahorita les digo cómo va a estar aquí ya vamos a cruzar al primera al nuevo a la nueva salida yo les recomiendo que se venga por él por el 5 porque por el 805 de las américas se cruzan acá con los hacia los que vienen por el 805 y es más tardado y por el freeway 5 cuando vas a cruzar es más rápido más directo aquí vamos a dando la vuelta antes teníamos que irnos derecho ahí por donde están las máquinas por aquel lado ahora tenemos que dar la vuelta aquí es la nueva salida que están haciendo eeuu hacia tijuana es el nuevo la nueva salida que hay al parecer sales más directo o es más rápido pero al parecer dicen que están este verificando cada que sales tienes que pasar por una por una por una como pues que se le puede llamar sensores al parecer como aquí vemos esta es la salida la salida hacia tijuana por el lado americano ya tendría tienen cámaras también puestas que te hacen si se fijan aquí ya hay también ya tenemos lo que es aquí casetas de vigilancia también yo creo que si te tocan rojo te paran o la verdad todavía no sabemos qué es pero aquí ya pasa por aquí vienes y ya da la vuelta y es cuando entras aquí todavía estábamos estamos en eeuu si se fijan aquí hay unos picos aquí abajo yo creo que en caso de que te digan que no puedes cruzar aquí están los picos abajo y es estamos y de aquí ya nos damos vuelta para salir a tijuana aquí ya vamos cruzando a tijuana y esto es tijuana ya por san isidro y pues ahí están muchachos para que sepan que ya es nueva garita sale hasta luego hasta luego